Pausa del día Un nuevo día más va terminando y te invitamos como siempre a pausarte. A cerrar tus ojos, a poner entre paréntesis por unos momentos todo lo que pasa afuera para centrarte en tu interior. Toma conciencia de tu respiración, de cómo se hinchan y deshinchan tus pulmones. Y deja que tu rostro se destense. Deja que tu mandíbula descienda y los músculos de tu frente se destensen. Y así, en esta serenidad, desde esta tranquilidad, te invitamos a vivir una pausa sobre la compasión. Ser compasivo no solo tiene que ver con dejarse afectar por las desgracias de los más cercanos, sino también por aquellas que sufren en las personas que están más lejos. Aquellos que no conocemos, pero que sin embargo también sufren. Aquellos que Dios tiene presentes. Todos aquellos que vemos por los medios de comunicación y a los cuales puede que nos hayamos acostumbrado a mirar con unos ojos que ya no se emocionan, que no se implican con lo que ven, que ya no ven en esa persona al hermano vulnerable. Pues te invitamos a repasar tu día o tus últimos días, prestando atención a los momentos en los que me he situado frente a la realidad de los que sufren lejos de mí. Que he tenido noticias, que he sabido, que he visto, que he leído cosas en torno a personas que sufría. Que sentimientos despierta todo eso en ti. Cuando nos dejamos tocar en lo más profundo de nosotros por el sufrimiento de los demás, es inevitable que se despierten en mí los deseos de ayudar. Ese deseo tiene que ver con ser compasivo. Trato de identificar cuándo se ha despertado esa intención en mí durante el día de hoy o en estos últimos días y le doy gracias a Dios por ello. A lo mejor, ante el sufrimiento de esos que también son mis hermanos, me he situado desde la posición de aquel que como está lejos no puede hacer nada y se va poco a poco anestesiando. O puede que ante el deseo de querer ayudar haya sentido miedo por algo o alguna resistencia para dejar pasar ese deseo. Bueno, pues puedo pedir perdón por no haber sido compasivo y dejar que la paz de Dios vuelva a encender mi corazón y lo llene de ese mismo amor que me perdona para yo también ser compasivo y misericordioso con los demás. Y como siempre me imagino el día de mañana y hago el esfuerzo de visualizar qué puede ocurrir. Le pido a Dios que esté a mi lado para que sepa acompañar compasivamente todo lo que pase y sobre todo a las personas con las cuales me encuentre, física o virtualmente, para que compasivamente sepa acercarme a los que ya están cerca y a los que también sufren en la lejanía. Le pido a Dios ayuda para saber vivir todo esto. Y te dejamos con esta canción que se titula Todos de Todos y que nos recuerda que todos en el fondo somos hermanos y que el cariño y la compasión de unos por otros serán las que hagan de este mundo una casa mejor para todos. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Todo es de todos, todo es de todos, todo es de todos. Todo es de todos Todo es de todo